bueno muchachos aquí venimos a ver si pulsamos sacar un pitero aquí nosotros le conocemos como kuzuko pero normalmente son los piteros y como pueden ver ahí está la excavación que hacen ellos y vamos a ver si lo podemos sacar con el método de agua se le llena el hoyo donde tiene la cuevita y se le llena de agua a ver si se sale y como pueden ver ahí está la manguera y vamos a pulsar eso en un ratito vamos a ver el palo es tuyo es un monstruo dios tírame ese poquito palo y hay varios entonces oye por ahí hay otro por ahí por allá ya se le fueron más de 10 porras ahí viene el agua ahí viene el agua es el mismo agujero entonces es respiradero no pongas la cabeza ahí que tengo que dar en la cepa por favor es el mismo mira ahí está aquí a venírselo aquí gordo se la quito porque si sale se mueve el agua se mueve no no para abajo todo ponte agua mira a ver nada es que bestia de ojo ¿Qué? 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 No hay nada aquí. Aquí se hace muy bien. ¿Cómo? No está aquí ahí, que está bien de lado. Ya, ya, ya. No, no creo que hay que hacerse. No, ya ya le salió. ¿Verdad? No, no. No se supone que tengo agua. ¿Y otro hoy, oye, por ahí? Dos hay como por ahí. Ya es claritita. Está saliendo el agua. ¿Puede que salga, oye? Si, ya ya le salió. No hay nada. No, si sacan, ya le para arriba. No, ahí está saliendo el agua. Está alborotando el agua Está en cheque de petrino Que veras, regate Allá de venir Allá de venir Está saliendo Alborotando Ahí está alborotando otra vez Se le pega afuera William No hay agua Vamos a ver Acá está haciendo remolinos No hay agua No hay agua No hay agua No hay agua Bueno, esperamos que ahí Que perdemos, ¿Ve? ¿Ve? No hay agua No hay agua Muy bien Si Yo le metí que esta barra Pero ya le ha salido Es el más rápido Y corre rápido ¿sabes? Brincado, ¿sabes? Pero de vía casi no me híra ¿Cuándo no es? no me dijeron con dos viejos con dos hoyos ah la guadalas a donde se vino a meter ya sabes donde son las cuevas macho macho ah no me voy a meter a otro hoyo otro hay ahi deja el respiradero aqui viene otra vez ah es la misma el mismo hoyo es entonces no es de la otra o es de la hembra es de la otra ah si ah 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 en la misma anda buscando a otro hoyo ya está debiado ah ajigo yo ah 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 ha se llenó aquí y se la va a matar la guajala la guajala la guajala tomalo fíjalo 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 fíjalo